Hola Rojita, ¿qué año esteño? ¿Cómo estás? Aquí estamos preparando el Suicide 2025 Con grabado de patente Lo más importante Rojita Adelante Con 2500 Tengo una sorpresa, mon viejo Se han portado bien todo el año Así que les voy a regalar el vehículo que usted quiere Es la mejor concesionaria Si pudimos escoger la camioneta, ¿quién o no hubo el auto? Vaya, de que ustedes quieran Oiga, el patrón nos regaló un auto a todos Digo yo le dije, eres mío ¿Qué estáis haciendo aquí Rojita, hombre? ¿En serio es tuyo? Te felicito con Rojita Pero no sabía que le iba a costar ¿A dónde? Sí, pero le iba a costar el auto A los que no tienen el auto Porque tú no estuviera tenido Oiga, paréntesis Hola Rojita Quiero la devolución del auto No, Rojita, ya está apagado, ya está calculado Que le vaya bien Rojita Hola, Rekord Bueno, mete un rey que vino más Gracias, patrón 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 Gracias, patrón